Música Esto es fácil, no tiene ciencia, personalmente me la gozo, me encanta esto. Se pare desde su casa, eso no es difícil, yo los invito de verdad, separen, saquemos todo el orgánico que siempre le hace tanto daño a nuestro relleno sanitario. Es empezar de ser nosotros conscientes de que esto es fácil, esto no tiene ciencia. Música Todos en la casa lo hacemos, separamos todo lo orgánico en una bolsita o en un tarrito. Con el ánimo de no sacar como tanto, tanta basura del carro. Nosotros con el, con traer los residuos orgánicos separados acá a la huerta, queremos contribuir, contribuir a que los rellenos sanitarios nos lleven tanta, tanta basura. Esto, la satisfacción es mucha, me encanta, soy feliz. Y trato de que todo el que llegue se enamore de las huertas, de la naturaleza como tal. Para mí es importantísimo, es parte de mi vida allá. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.